La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Natividad TV y Radio Natividad, hoy es un día muy especial para Venezuela. Es el aniversario de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar y también al Sagrado Corazón de Nuestra Señora de Coromoto. Es urgente, importante que cada cristiano renueve esta consagración. A Jesús Eucaristía, esta es una patria eucarística y necesitamos renovar, no solamente con el acto ritual de renovar en nuestras celebraciones esta consagración, sino también con el revisarnos personalmente en nuestro actuar de la vida cristiana y en medio de esta sociedad venezolana que necesita del amor eucarístico, que porta cada bautizado, que porta cada bautizado en su corazón porque vive así la Eucaristía, el encuentro con Jesús. El Evangelio de este día nos invita a que precisamente nos revisemos cómo está ese comportamiento de nuestra vida eucarística, nuestro comportamiento de la vida cristiana, nuestro comportamiento en el compromiso de la vida bautismal, pero para que lo hagamos de manera personal, desde una evaluación, desde un examen de conciencia, cómo estamos nosotros viviendo. El Evangelio de manera particular nos invita a no juzgar a nuestros hermanos. ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos para juzgar a nuestros hermanos por sus errores? El Evangelio de este día, San Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 5, nos invita a no juzgar y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán y con la medida que midan, los medirán. Antes bien, el Evangelio, en el Evangelio Jesús nos invita a que nos revisemos personalmente. ¿Cómo es posible que nos fiquemos en la viga que tiene nuestro hermano en el ojo, cuando nosotros también tenemos algo que no nos permite ver la realidad de nuestra vida espiritual, de nuestra vida también comunitaria, de nuestro compartir el amor de Dios con los demás? Es necesario que nos evaluemos personalmente, y esto se llama cristianamente, examen de conciencia, que hagamos nuestro examen de conciencia y entendamos que no somos nadie para juzgar a la otra persona. Solo Dios nos juzgará, y nos juzgará, por supuesto, en su amor y en su misericordia. Y así también nosotros debemos aprender a juzgar en amor y misericordia, que más que juzgar, es una corrección fraterna, que siempre es necesaria que la vivamos entre hermanos, en la familia, en la comunidad. Corrección fraterna desde el Evangelio es, asumir cada uno su compromiso bautismal para poder desde nuestro testimonio orientar, ayudar, acompañar a nuestros hermanos en todas las circunstancias de la vida. En este día de la consagración, el aniversario de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, vamos a renovar también nuestro amor a Jesús Eucaristía, nuestro amor al corazón inmaculado de la Virgen María. Y que nuestra vivencia de esta renovación nos permita dar testimonio de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.